Vuelve el dede de por ahí Y vengo a jugar carne en polvo con usted negrita Eso es un negrito Ponoce la carne Y adivine que le pongo yo Hombre yo quiero saber que es lo que me esta pasando Cuando veo una mujer a mi se me va a parar Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Yo no se si fue María o la sobrina de lucha Lo cierto fue que un día me botaron la caja Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si La mujer que al caminar anda con los pies trabados Eso no hay que averiguar, seguro se lo han clavado Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si La sirvienta de mi casa se ha vuelto muy callejera Siempre sale con amigas como que estaré Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Si no te piensas casar con la hija y que no bebas Mejor te debes marchar porque te quebran las cosas Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Hombre yo tenía una amiga que era novia de Rosendo Y que vieja tan alegre se mantenía metida Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Ya muchos hombres cansados la mujer vive en Zelando Pero hay unas compadritas que son felices Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Hay hombres tan sinvergüenzas como el amigo Gustavo La mujer muerta de hambre y el hombre dándole que Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si De tomar tanto aguardiente estoy caído en la casa Mi mujer no me da nada, tengo que hacérmela Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Para acabar de acostar en el alto del mochingo Me caí de para atrás y casi que me quiebro Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si No le vuelvo a hablar a Jaime, ayer me dijo socorro Porque le fui a dar un beso pero el hombre es muy caco Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si También dicen que Luis Carlos me lo contó Margarita Que ayer bailando con él le comprobó que es un mal Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Y ya para terminar vamos a cambiar de ruta Que se vaya el año viejo para que no sea igual Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí Ay, 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 seguro que sí, seguro que sí